Combo, ¿qué es la que hay? Uy, tú sabes, Luis Alzola, la influencia de los influencers, la Sola Multimedia, ¿qué hago? Estoy ya, tú sabes, behind the scene, baby, aquí en Echo Lounge, DLV, ¿qué es la que hay? Activos, aquí, ¿por qué? Porque tú sabes que empezamos el flow, y DLV Entertainment tiene un roster bien duro de eventos, el cual te tienes que enterar, te tienes que enterar, todos los jueves, ¿por qué estamos aquí? Porque estamos... ¡China! Estamos aquí todos los jueves, el Open Mic, tienen que venir nuevos talentos todas las semanas, y el que quiera, se comunica conmigo, con DLV Entertainment, D-Vani Lavoe, o aquí con tu servidor. Ya tú sabes, Sola Multimedia, en Garete, a los fuertes social networks, buscan a China, busca, 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 China, RDL, China, RDL, en Instagram, y busca a DLV Entertainment en Instagram, ¿ok? Esto es todos los jueves, todos los jueves, aquí en el 268 de la Ray Street, en Holyoke, Massachusetts, Echo Lounge, pero eso no termina ahí, DLV Entertainment, sí que lo que te trae es candela pura, porque este próximo viernes, 13 de octubre, lo que hay es el Night to Party, Night to Party, ¿qué es eso? Night to Party, pues, noche, ¿pa' qué pareces? Y le den bien duro, esto en el 268 de la Ray Street, ¿en dónde? En Holyoke, Massachusetts, Paper City, baby, Echo Bar & Lounge, va a estar aquí vivo, va a haber artistas de New England, cuatro artistas de New England bien duros, pero, ¿qué más? No, 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 no es eso nada más, va a estar en vivo, desde la miniserie de Nicky Jam, ¿quién? DLV, baby, ¿con quién más? Uno de los duros de aquí, de el área de New England, Casanova PKF, esto va a ser el viernes, 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 13 de octubre, en el 268 de la Ray Street, esto es en, ¿dónde? Echo Bar & Lounge, pero, no, DLV sigue, Algarita, dos fuentes, sucesos nuevos, Casanova Multimedia, DLV Entertainment, siguen rompiendo, ¿con qué? ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque lo que hay es, tremendo, tremendo, ¿qué? ¿Tremendo qué? ¿Tremendo qué? Sin chorreo, y grand opening, ¿de qué? De El Chichorro Boricua, El Chichorro Boricua, un nuevo restaurante aquí, en el área de Hollywood, Massachusetts, localizado en un 187 de la South Street, en Hollywood, ¿ok? Esto va a ser el, el día después del party, o sea, después del pariseo, el día 13 de octubre, el 14, nos va a debas con todos nosotros, pa' allá, yo voy a estar allí, va a haber DJ, va a haber regalo, va a haber rifa, va a haber cabo, es que, mira, ¿qué nos va a haber allí? Rompiendo, botando la casa por la ventana, como dice, el corrido por ahí, DLV Entertainment, solo por tu media, careta tu fuente, social network, ya tú sabes, activos, esto va a ser en el 187 de la South Street, en Hollywood, Massachusetts, especiales, rifas, regalos, de todo, cubrimos todo, yeah, juguete gratis para los niños, van a ver, vienen los políticos locales, vienen mucha gente, va a ver DJ, va a ver música, va a estar bueno, esto venga, todo el que compra un plato, se lleva un ticket de rifa, para ganar ese par de cosas por ahí, no se puede decir cuáles, pero van a ver par de cosas que todo el mundo quiere, esto no se olviden a caerle este día, el 14 de octubre, de 1 a 4 de la tarde, es la C.I. y T.O.V. Entertainment, son las multidias, careta tu fuente, social network, y suscríbete a mi página, y chequea los postcards, chequea el postcards, que lo que viene es candela, y busca China RDL en Instagram, dale like, y veo, share. Quiero estar cerca de ti, para darte guata, que entre todas, tú eres clase aparte, te vi. ¡Suscríbete al canal!